Nacemos con ese propósito, un espacio de trabajo, de reflexión, de coordinación entre los municipios de Vizcaya, una red tupida pegada al terreno donde también la Diputación se haga eco de vuestras demandas y también nos podamos servir de apoyo y de compañía y que todos juntos trabajemos porque lo importante es la meta final, la igualdad. Por ello quiero aprovechar para contaros dos cosas que la red os va a poder ofrecer. En el último trimestre del año pondremos en marcha un servicio de asesoramiento para atender a las consultas de todos los municipios de Vizcaya, todos, en materia de igualdad. Consultas tales como actividades para el 25N, campañas que necesitéis o sistemas de protección y de igualdad. Pero también, por ejemplo, cómo utilizar los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista que gestionamos desde el departamento de este mismo año y que, como sabéis, tendréis que hacer la justificación al propio departamento. Tenemos ahí una herramienta que podemos aprovechar todos y todas para buscar el modo de trabajar de manera conjunta. Y, por otro lado, incorporamos un nuevo decreto de subvenciones para ayuntamientos de municipios con menos de 7.000 habitantes y este decreto verá la luz en octubre para que podáis desarrollar las tareas en las cuales presentéis proyectos a lo largo del año 22. Este instrumento lo queremos mantener a largo plazo, coordinado con el resto de instituciones y estamos reflexionando sobre el mejor marco y el mejor contenido que puede tener este decreto. Pero es verdad que este año tenemos una prioridad y es la COVID. Por eso, este decreto para este año, los fondos del decreto irán destinados a paliar o a que vosotros busquéis las vías para paliar la emergencia de las consecuencias de la pandemia y la pospandemia en las mujeres. Ahora comienza el trabajo en el que los ayuntamientos deben aprobar en el Pleno la solicitud de adhesión a la red territorial y enviar esa documentación a la Dirección de Igualdad para que, bueno, con todos los municipios, con todos los ayuntamientos que quieran que deseen adherirse a la red, en octubre podamos realizar esa primera asamblea de la red. Como os digo, calculamos que en octubre estaremos ya en disposición de poder hacer la asamblea. Se aprobarán los compromisos que deben cumplir los municipios para formar parte de la red y, bueno, pues funciones como velar por su adecuado funcionamiento y también como espacio de intercambio de conocimiento y puesta en común de experiencias e iniciativas en materia de igualdad. También una función relacionada con acordar, pues pautas e indicadores compartidos para la recogida de información en materia de igualdad. Bien, también celebraremos el primer consejo, una vez que se haya hecho la asamblea podremos hacer el primer consejo territorial y, desde luego, empezaremos con las sesiones de trabajo, con la red de técnicas de igualdad y también con los grupos de trabajo en materias específicas que pondremos en marcha. Ya aquí os puedo adelantar que hay planificadas unos grupos de trabajo en relación con el tema de la violencia. Teresa nos acaba de volver a recordar, de situarnos el problema de la violencia machista y es una de las cuestiones que queremos trabajar a partir de otoño en estas sesiones de trabajo que pondremos en marcha.